Bueno, ya está. Somos ahora mismo... Soy un fantasma. Tú y el chat. Bueno, yo y el chat. Eres el chat. ¡Bienvenida a su asistente de Google! ¿Te imaginas? ¿Se ha puesto? Teoría. ¿Es en directo? Teoría. No lo sé. Hasta que no aparezcan cosas aquí, no lo sé. Vale, es por saber qué hacer, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Cosas legales. A poder ser. Sí. ¿Sabes, rollo...? Cosas naturales. Bueno... Todo es natural de la vida. ¡Explosiones! Explota de repente todo, de repente todo era una estratagema para matarte. Los volcanes son naturales y explotan. ¿También? Me voy a echar para el ladito. A ver... El chat es... A una esquina. La... la esquina de... La esquina de Twitch. La esquina del rojo. Ahora mismo eres roja, lo sabes, ¿no? De repente... ¡Uy! ¡Cachis! ¡Esto es nuevo! ¡Hola! ¡Funciona! Y no me avisáis. Eh... Precisamente que acabo de llegar. Acaba de llegar ahora mismo y hay un problema. Que no hay internet. El justo y necesario. Y otro. No puede haber tres personas. ¡Anas! ¡Anas! ¡Me voy en 45 minutos! Sí, o sea... Por eso no te he dicho nada. Básicamente. ¿Cuál te he quedado? ¿Y yo qué podía quedar? ¡Anas! No puede haber tres personas en mi casa. Pero vamos a quedar dentro de poquito. Todos juntos. Claro. Yo que... O sea, tengo una quedada ahora después. En plan... En 45 minutos o así. Entonces como... Bueno... Paso por casa. Es... es que... Entras... Entras y ya me sigue gente. Es que... Eres Gloria bendita. Acaba de empezar el puto directo y ya me sigue. ¡Es que eres Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! La cueva del palo... La cueva de Dove. Ya está. Yo lo veo. Hola, Coty. Otro más. Me enfado y no respiro. Respira, coño. Con la mascarilla. No podrías. No. La verdad es que... Encima lleva de... Mierda, es verdad. Ya la tiré porque lleva no sé cuánto tiempo. Gracias por seguirme, Coty. Sí, lo que yo te diga. Acaba de empezar, eh. O sea, no llevo... No llevo ni tres minutos. Me das mo... Me das mo... Las cosas no funcionan así, compañero. Como... Como mucho... Como mucho si... Si de repente... A vos no te pregunte. Hombre, pues es una moderadora. Entré porque quería ver a streamers con pocos views. No por ella. Desaparezco. Da igual, da igual. Es que acabo de entrar... Acabo de empezar el puto derecho ahora mismo. Y lo he iniciado literalmente diciendo... Va a ser una mierda y no tengo casi internet ahora mismo. Sí, puede que Muita se vaya. Pasa el Instagram de ella. Ponlo. Ponlo. Básicamente. Ya entré solo para pedir mod. Y su Instagram. No solo por el mod. Por el mod y su Instagram. Son cosas distintas, eh. Estoy por poner un comando que se llama... Que se llame dobe. Vale. Que sea todas tus redes de repente. Yo lo veo. Nada más que tengo Instagram y Whatsapp así que... Hombre, a ver. El Whatsapp no lo paso. No. El Whatsapp. O sea, el otro día, anécdota. Estaba yo jugando al ordenador, ¿vale? Pues me he hecho para acá porque si no... Sí, sí. Contramata al eje. Contramata a hacer que más te alejas. Bueno, ya. Ahora contestamos a eso. Ahora contestamos a eso. Estaba jugando al ordenador, ¿no? Y... Y empieza a llegar un Whatsapp de un número súper random ahí. Que no eran de España ni nada. Las 543. No. Algo muy raro. Tienen incluso muchísimos números. O sea, más de lo que usamos aquí en España. Y... Y de repente... Empecé a hablar diciendo... Hola, ¿eres tú? Y yo... Hombre, Sergio. Soy yo, pero no sé a quién estás buscando tú. Y me dice... Sí, ¿eres la mujer del chat? Y yo como... ¿Qué chat? Dice... El chat erótico. Y yo como... Por supuesto. Me di cuenta que el número era de Argentina, ¿vale? Y... Yo como... Creo que no. ¿Qué chat erótico? Me dice... Sí, estaba haciendo un chat erótico. Íbamos a hacer una webcam... Eh... Hot. Y... Y... Me han pasado tu número. La mujer. Y la mujer se parece a tu foto de perfil. Y yo como... Creo que se equivoca. Tengo que decirlo. El hombre fue educado, ¿vale? Me dijo... Ay, lo siento. Y se fue, simplemente, ¿vale? Y me bloqueó. Ya está. O sea, que no fue ni una broma, ni... Ni fue... Tampoco... Ni pesado, ni nada, ¿verdad? Pero... Tú imagínatela esta en plan... Joder, yo que iba con la polla fuera ya. Es que lo peor fue eso. Porque me imagina que mientras que me estaba hablando... Sí, yo... Ya iba... Ya iba a lo suyo. Eh... Son amigas. Ah, gracias Anas. Ya vamos a contestarlo ahora, pero sí. Te... Te imaginas. ¿Sabes? En plan... A ver, Joshua, tío. No. Te... Te lo puedo explicar. Estamos en directo. Solo es... Eh... Para gente que conoce. Todavía sigue el KOTU con el tema del mod. Venga. Eh... KOTI, una cosa. Si donas... ¿Cuánto? ¿Cuánto vale un mod para ti? Moderador. O sea, poder hacer lo que quieras. Poder banearme hasta a mí. Bueno, pues un riñón. Vale. Voy a... Voy a mirar... Voy a mirar cuánto cuesta un riñón. Eh... Riñón... Precio. Ahora aparece la policía, ¿sabes? Eh... Vale. 15.000 dólares. 15.000 dólares. Que ella decida si me da el mod. ¡Ella lo ha dicho! ¡Ella lo ha dicho! Cuesta un riñón. 15.000 dólares. Le podemos dar la dirección y que envíe el riñón. Y ya lo vendo yo, ¿no? ¡Claro! Yo no lo he elegido. Lo ha hecho ella. Es su culpa. Encima no te puede banear. Sí, sí puedes. Anas me puede banear a mí. Encima lo comprobamos un día. Me puede banear de mi propio directo, ¿sabes? Es... Es la hostia. Es... Es... Súper gracioso. Es como... Vamos a romper Twitch. ¿Cómo? Voy a banear a quien esté streameando porque si baneas al que esté streameando quiere decir que no se puede desbanear. ¿Te acuerdas lo que te pique de las células, de las enapsis? Y que vale a lo mismo. Lo mismo. Lo mismo pero en Twitch. O sea, tú imagínate lo mismo pero con una T morada. De... De hecho... La cueva de Dove. ¿Qué le he dicho? Venga. Tengo el poder. Tienes el poder. Yo tu mochila. Dios, me has dejado el asiento ardiendo. Hombre. A ver. Mira, a veces no me puedes echar para allá. Mi intención es matarte y quedarme con él. Ah, vale. Sí, pero no me has oído, ¿vale? No. Ni ellos. ¿A qué cuesta leer desde ahí? Pues la verdad que sí. Sí, sí, sí. Por dejarme decirte que lo hacen tal cual. Ana está en una batalla... En una batalla campal contra Coti. Que no Cotu, perdón. Antes me he equivocado. Cada que escucho Coti me recuerda a Coti Conejal de Animal Crossing que da muy mal rollo. ¿Lo has visto alguna vez? Creo que sé cuál es, pero no... Coti Conejal. Mira. Me suena por el nombre, pero ya está. Pues da muy mal rollo. Me tengo que poner aquí. O sea, mira por favor la puta postura con la que estoy, ¿sabes? Que me recuerda a la de un Creepypasta. Sí, pero es para niños pequeños esto realmente. Casi todas las Creepypastas vienen de cosas que antes eran para niños. Pues se supone que es un conejo que te da... El conejo de Pascua, de Animal Crossing, que justo después es un día. Que en la nueva versión de Animal Crossing, o sea, Animal Crossing New Horizons. Lo que hace es que coge y hace como, no me acuerdo, muchísimos días que es Pascua, ¿vale? Entonces tú vas moviendo huevos a huevos, ¿no? Mueves árboles y cazas. ¿Mueves huevos? Me gusta esa frase, me la voy a apuntar. ¿Y tú qué haces? Mover huevos. O sea... ¿A qué te dedicas? Tienes que encontrar huevos, ¿no? Huevos de Pascua. Y entonces mueves los árboles y te caen huevos. Te cazas y cazas huevos. Y es como... Le das golpes con la pala a una piedra y te cazan huevos. Y es como... El tío sigue con el... Con el tema... Vengo a ayudar canales, chicos. Cheto... Pues... Somos dos mon... No, de hecho somos cinco. Somos cinco, ya. Y bueno, da muy mal rollo. Porque además el conejo... Os anima a crecer como un juego súper... Happy. Y de repente cuando sale el conejo... Claro, somos cinco. Ahora mismo no me acuerdo cuáles somos. Pero básicamente para... Para por la mañana, para por la tarde y para por la madrugada por si acaso. No va a ser. Y... Y... Bueno, pues dejan claro... Que no es realmente un conejo, sino que es alguien o algo disfrazado de conejo... Por quien se queda pestañía. Y va dando saltitos cuando te alejas... Se ve como el conejo hace como... Ay... Y cuando llega Animal Crossing como que son todos animales felices. Y es como un personaje que desencaja de todos. Tiene que decirte. Es un asesino. Seguro. La cara la tiene. Ya. Te sientes empresaria. Te sientes importante. Me siento fea. No quiero negarle que... Me veo en la cámara y digo... Mejor mira Wolf. La cámara es una mierda. Ya te lo digo yo. A mi... Dav. ¿Quién es? Ah, yo. Soy yo. Te quiero, Anas. Dav. ¿Quién? Yo. ¡Hostia, yo! Paloma. ¿Quién? ¡Coño! ¿Te imaginas? El love de Wolf. ¡Wolf Love! ¿Quién es? ¡Hostia, es verdad! ¡Si soy yo! Vengo... Vengo a conquistar el canal de Wolf. Oja. Oja. Ya te... Yo te lo dejo. Ya, si ya estoy. Estoy en la silla. La silla manda. Si no, la silla manda, la verdad. Ya está. ¿Quién está la silla? Vale, vale. No, no me lo digas dos veces. No me lo digas dos veces. Que cuidado, eh. Bueno, me van a dar el mor... Tío. Ya le va a dar la risa. Te va a dar una expulsión temporal en lo que te puedo dar. La verdad es que sí. La verdad es que opino igual que Ana es ahora mismo. Un tío... Que... Voy a... Voy a mirar. Espérate. Vamos a ver su cuenta. Vale. ¿Tres seguidores? ¿Es un niño? ¿Es un niño o su sobrino? Un niño con gafas. Ya está. O su sobrino. ¿Que me dejes creer que es un niño con gafas? Un niño fucker. Se las folla todas. A ver qué ha dicho Marcos. ¿Jugamos algo? Yo quiero jugar. Vamos a buscar preguntas incómodas. Más que nada porque siempre estoy grabando en mi casa. Contigo cuando ves. Quesitos. Siempre queso. Y hay mucho queso. Aquí no hay queso. Aquí no hay queso. Aquí... Aquí como si quieres hablar de la penetración de... Se lo he dicho. Se lo dije a Wolf. Me llamas por Discord. A ver, el problema justamente es el siguiente. Y es que vamos a estar en Discord y te vas a estar estresando porque se va a ir el internet, va a volver, se va a ir, va a volver, se va a ir, va a volver y te vas a estresar tú sola. Por eso no te lo he dicho. Así estamos mirando a los dos. Me quieres poner a tu altura. O sea, por debajo de... ¿Te levantas? ¿Qué, qué? Ay, me está pisando. Yo pensando que eso era el pie de la silla. Sí, es el pie de la silla. Soy la silla. Eh... O sea, que cambio no va a haber. ¿Eh? Estresada ya estoy. ¡Que no te me estres, eh cojones! ¡Que pera no! Es verano ya, es verdad. Pécnicamente. Bueno, me das el mod por favor y con mucho respeto. Escúchame, a lo mejor le doy el bip y solo para que se calle. Coge preguntas. A ver. Dime una palabra. Queso. Si pongo preguntas sobre el queso me van a salir preguntas sobre el queso realmente. Y el mod. No, solamente puedes tener una cosa. O bip o mod. Ala, por tonto. Ala. A ver. Eh... Preguntas. Pon preguntas entre amigos. Repito, amigos. Es que... Tengo miedo. Tengo miedo. Eh... La página se le llama Preguntas incómodas para tus amigos. Hi. Uh, hipo. Ya, ya lo ha dado el hipo. Ya, es que ya me emborracho de preguntas solo. Vale. Pregunta número 1. O sea, que esto va a ser como una especie de entrevista, random. Pues realmente sí, eh. Pues venga. La primera pregunta es literalmente qué piensas de mí. Vale. Como me pongas a parir ahora va a ser un descojone. ¿Te ha abierto las puertas de mi casa? Y muy por la ventana, directamente. No, no entras. Vale. Pienso que Wolf... Es una persona... Empezamos bien la... A ver... Ya he dicho que Wolf es una persona. Podría ser un lobo, un animal. Cierto. Es una persona... mmm... Bastante... Empática. A veces... Siento que no expresa sus sentimientos. Ni lo que piensa realmente de las cosas. Aunque él diga que sí. Pero siento que muchas veces se las calla con tal de no hacer daño. Es lo que pienso, eh. No sé qué será así. Estaba leyendo. Vale, 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 vale. Luego es una pared. Ay, gracias, Anas. Mira. Espérate. Son de Granada. Es que lo acabo de leer. Era eso, ¿verdad? Y... Lo conozco desde hace muchos años. Con lo cual... Debería conocer... O sea, debería poder opinar mucho más de él. La verdad que sí. Pero es que realmente nos vemos muy poco. Es decir, nos vemos... Una vez al año, más o menos. Una vez al año. Pero este año hemos roto la profecía. Era ahora. Con lo cual... Después de... Se me hace esta pregunta. Dentro de un mes... Cambio. A lo mejor sabes qué decir. Sí. A lo mejor dentro de un mes sabes qué decir. En general. Vale. Esto... Me siento como si te estuviese haciendo una entrevista. ¿Sabes? Sí, sí, yo estoy aquí. Porque las primeras... Las primeras tres preguntas son... ¿Qué pasa sobre mí? Y yo... ¿Sabes? ¿Qué crees que pienso de ti? Venga. Vale. Un momento. Y así... Tú contestas esto y luego te contestaste. Quiero explicar el título de... Del... Del este. No sé, Mado. Porque... Digo... Va a ser como Super Duff. Super Duff es porque... Mientras que... Se la quita. Sí. Se la quita. Es porque tengo... Aquí... Un mechón. ¿Vale? Como... Bat... ¿Era Batman? No. Superman. Batman, ¿sabes? A veces no se le ve la cara. Directamente. Y es como... ¿Sabes? No sé. Se pone las gafas. Y es... Es en plan... Se pone las gafas. Y es... Es en plan... Y es paloma. Se las quita. Y se transforma en... Super Duff. Como Superman, ¿sabes? Que... Es en plan... Se las pone. Clack, 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 clack. Bueno. Se las quita y de repente Superman. A ver. Nadie sabe. Misterio de toda la vida. Bueno. ¿Qué crees que pienso sobre ti? Y luego respondo a lo que es. Ay. A ver. Pues pienso que piensas... Vale. A ver. Estás jodida, eh. Porque para saber qué pienso yo... Hay que estar muy enferma. Piensas que soy rara. Que tengo unos venazos muy raros de repente. En plan de coger y... Y ser yo. Tú me entiendes. Que te caigo bien. Creo. Si no, no estarías en mi casa. Pienso que piensas que estoy buena. Pero... Me respetas. Pienso que piensas. Por eso estoy en el asiento. Para que no se vea. Claro, porque te respeto. Es por eso. Porque estás buena, pero te respeto. Que te caigo bien, ya lo he dicho. Tengo que... No sé qué decir realmente. O sea, pues simplemente eso que... Joder, pues que te caigo bien. Que a lo mejor a veces yo creo que piensas que soy un poco pasota. Porque... Pienso que piensas que no estés en la prensa. No estoy en la prensa. ¿Qué consideramos prensa? Eso te iba a decir yo. ¿Qué consideramos prensa? Aquí rayando a otro mundo. What off a tope. A ver, y pienso que a veces puedo ser un poco sosa o seria, ¿no? Sobre todo cuando estoy más cansada porque yo misma lo noto. En plan digo, joder. Si que van a estar pensando que soy aquí una... Una Sosina. Una Sosina. Y no sé. Eso. Básicamente. Pregúntame dentro de un mes. Cuando no quiere más que amigos... Es que... Somos golfos. No. Golfos. Somos golfos iba a decir, ¿sabes? Jajaja. También. Somos... Somos golfos. Entiéndelo. Hasta me estoy viendo y parece que me falta un brazo. Jajaja. 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 O sea, es como que estoy así. Wolfo eres. Y de repente... Mira. Mira. Mira, me falta un brazo. No, ya no. Nada. Ahora cabeza. Mira. Mira. Que mira, tío. Que mira. Que es muy creepy. Jajaja. Jajaja. Acá se arma una pareja. Que tiene pareja, cojones. Todo el mundo igual. Ya, pero siempre. Venga, tirale. Siguiente. ¿Qué deseo te gustaría cumplir? Poder volar. Yo me sabía el antiguo. Jajaja. Yo me sabía el antiguo. Pero el de... No sé si ha cambiado. Mi deseo de la misma, ¿vale? Es tener estabilidad económica y emocional. Eso. Jajaja. Luego es un golfo y Paloma tiene pareja. Una combinación fatal, ¿eh? Jajaja. Aquí estamos. Sobreviviendo. Jajaja. 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 Bueno chicos, se termina el... ¿Te imaginas? Jajaja. ¿Quién es la persona más atractiva de esta habitación? Jajaja. Dejamos que voten ellos. Jajaja. 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 Hay que ser sinceros. Jajaja. Hay que ser sinceros. A ver, es que no te voy a mentir. No es que sea orgullosa, pero voy a decir yo porque me gustan más las mujeres que los hombres. Jajaja. O sea, hay que ser sinceros. El armario, dicen por aquí. Jajaja. 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 Va siendo hora de entrar. Jajaja. 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 Cuando empe year, me pongo muy seria y parece que a veces soy un poco como antipática. Para mí! A mí me parece eso. Eso es mi día a día. Luego me junto con alguien y no sé cómo lo sé. Que, por ejemplo, Anas, cuando nos veamos en persona, ¿vale? No. Si en algún momento me ves seria, no es que me quelgan más ni de coña, que tengo sueño. Elęga de la estantería, que cojones... Jajaja. Jajaja. No, es que he leído primero lo de Anas. Lo de, hey, Duff, eres más simpa tía. Jajaja. Poy un poco. Es que si. Y entonces luego me queda como que has dicho tú ¿Odias a alguien de esta habitación? Yo sí Yo también A mí con sueño De verdad me odio Es que soy súper antibática cuando eso No, y a mí cuando lo mismo me entra el insomnio ¿Sabes? Eso es un sin vivir Porque luego, claro Me quedo hasta por la mañana despierto Te doy un poco de mis sueños Si tú me das un poco de tu insomnio Soy una paloma Bueno ¿Has tenido algún sueño erótico últimamente? Sí Lo he tenido, sí No hace falta que seas detallada Si no quieres Si la gente lo pide Consultorio con DOF Ahora me convierto en el nuevo Mostopapi No sé qué es, no te voy a mentir Mostopapi es un tío que solamente hace vídeos de sexo Pero solo Dicen Sí, sí a todo Eso es a la pregunta de contarme un sueño erótico Parece que tengo un muñón Pero bueno No pasa nada Mira qué muñón tan bonito Creo que esta solamente puedo hacerla yo Me quita hasta el móvil para preguntarme esto ¿Por qué sigues soltero? ¿La respuesta rápida o la respuesta ampliada? Tienes dos minutos Pues entonces la rápida A ver, la rápida básicamente es que no encontraba a nadie en plan Con que tener una pareja medialmente estable Simplemente Ahora mismo, como estoy yo con mi vida Lo hago una filipollez Porque es lerdo y es una pared También ¿Te gustaría tener pareja? ¿Por qué no? O sea, eso no es un sí o un no Eso más bien es un... Si surge, surge Correcto No hay un incorrecto, así que... Eso te voy a decir yo ¿Qué drogas has consumido? La pregunta realmente es... No, eh... Yo creo que se podría decir que solo dos Pone aquí sexto en el porno ¿Cómo? ¿Dónde pone eso? Ah, eh... Creo que no No Eh... Esto es la secuela, no Me he equivocado de palabra, perdón Eh... No No, no tienes perdón Eh... Me he perdido ¿Cuál era la pregunta? Pues no, no se estrena aquí En cines Próximamente en cines Próximamente Bueno, que qué drogas has consumido No nos engañes Di la verdad Suéltalo La... La que todo el mundo Alcohol Y... Es que consumir, consumir Es muy difícil decir, ¿sabes? Porque consumir puede ser solo una vez, ¿no? Sí Que hayas probado Vale, y una calada Porro Sí Marihuana Solo una Vale Me gusta una mierda Igual Bueno, no ¿Qué es la cosa más infantil que has hecho últimamente? Ser yo Eso ya es decir Yo... No, a ver Yo cuando estoy con gente, ojo, ¿eh? Y tú lo sabes Yo... De ser una persona de 19 Me convierto en un niño de 5 Yo lo más infantil que he hecho Lo que es un bebé Creo que de esto de acurrucarme en la cama de alguien Y decirle Tómame, que estoy cansada Y que me tenga que tomar como un bebé ¿Cuántas veces te masturbas a la semana? No las cuento Yo tampoco No las cuento A ver, tienes 7 días, así que un mínimo de 7 Estamos a... Es hoy y lunes, ¿verdad? Sí Esta semana llevo una Vale Llevamos el mismo rango Si tuvieras el poder de la invisibilidad ¿Espiarías a alguien? Yo sí Yo creo que indirectamente lo haría sí o sí Pero indirectamente, sin darte cuenta Es que realmente si eres invisible Estás viendo a alguien Ya lo estás espiando Sí a todo Ya está, sí a todo ¿A qué edad diste tu primer beso? No me acuerdo Yo iba infantil Yo no me acuerdo directamente O sea... ¿A qué edad perdiste la virginidad? Cuando la batería se me estaba agotando O sea, siempre... No 8, 13 26 ¿A qué edad? 26 Pero si tienes... 19 ¿A qué edad? ¿Te imaginas? Ahora soy virgen No lo creía yo ¿Eh? ¿No? Sí, yo soy un santo realmente Yo soy un santo realmente Yo soy un virgencito de esos Yo tengo dudas ¿De a qué edad la perdí? Yo es que no me acuerdo, tío Ya, ya, yo contesto, yo contesto Estoy contestando Es que no se acuerda, o sea... Sí, yo que tengo dudas Porque... Yo... Yo digo 16 siempre ¿Vale? Porque es la edad que realmente pues tal Siendo yo consciente Pero yo tuve problemas en la infancia Muy... Entonces dudo de si realmente ahí Físicamente ¿Sabes? Pero oficialmente voy a decir 16 Oficialmente Te estoy diciendo A la mierda 16 Ya está ¿Cómo fue tu primera vez? Pues ya que estoy hablando yo A las 16, ¿vale? Sí, bajo A los 16 Estoy pensando Bueno pues me estaba Tenía novio Isaac ¿Vale? Y pues fuimos a su casa Y no íbamos a hacer nada Ni nada Simplemente fue como que empezamos a liarnos Y yo dije Oye... ¿Llevo a las otras? No, fui yo Literalmente le dije Oye que quiero intentarlo Simplemente Y fue como pues Venga Y bien No sé Estuvo muy bien Pues estuvo Pues estuvo bien La verdad Unos buenos penaltis ¿Alguna vez Te has sentido Engañada? Sí ¿Y quién no? Esa es la pregunta ¿Y utilizado? Yo sí Yo también Ahora me dices Me he utilizado ahora Ahora mismo Oficialmente Me te habías utilizado tú a mí Para... Sí Oficialmente sí Pero yo quiero estar aquí Te estoy utilizando para tener amistad Contigo ¿Qué es lo que no soportas de ti mismo? Mi carácter Cuando tengo sueño Yo mi carácter O sea No me soporto ni a mí O sea Es curioso Todos tenemos días en la vida En que el sentido utilizo Totalmente Me pones la mascarilla Tipo coronavirus Te imagino Modo COVID Activado Modo COVID Ay mira no me cabí Así Modo COVID ¿Ves? ¿Ves? Si hay mascarilla No puede pasar nada Tareas cirugía estética No Me encanta Me pica la nariz Tío A mí me pasa lo mismo Cada vez que me pongo la mascarilla Es modo Me pica la nariz Tengo ganas de estornudar Tengo ganas de toser Tengo ganas de todo Tío ¿Has dicho que se te haría cirugía estética o que no? Que no Yo sí Sabes que no lo aguanto Quería dar buen ejemplo Y me hiciste mato Pero no Técnicamente me estarías matando tú a mí Llevamos 32 minutos Yo me voy de aquí y media Vale Yo si me haría cirugía estética Me pica mucho la nariz Oye Yo me operaría el pecho La nariz Y las cartecheras No voy a hacer nada ¿Vale? No quiero hacerme nada como tal Pero sí que En un supuesto caso Si te dejasen No Si te dejasen No Si Si tuviera dinero Si estuviese aburrida de mi vida Digo Bueno pues quiero hacer algo con este dinero Que no me sirve ya para nada Pues sí ¿Sabes? Pero que no me voy a operar nada Con cuántas personas Estás acostado Eh Patata Patata Bueno continuando Con lo del bip ¿Ves? ¿Ves? El bip Sí Porque el bip Lo único que aparece Es un bip Ya está Pero ¿Por qué lo baneas? Si solo Pero si solo he dicho bip No he dicho mod Yo voy a Mientras que tú discutes sobre esto Voy a contar las personas Con las que me he acostado Un cuento Vale Eh Porque me toco los cojones Por el susurro antes Ah bueno Si Si te habla por privado Ya es su culpa Todavía te estoy superando Creo que me he esperado Aproximadamente 10 Te supero Te creo ¿Con cuánto te Esta no la contesto Porque no tengo ni idea ¿Con cuánto estás liado? Ahí Me cierro ¿Oficial? ¿Qué es lo peor que has hecho? Robar Yo Lo peor ¿Qué entendemos como peor? Robar y pegar Entonces Pegar O sea Soy yo Una pelea tocha Lo estoy leyendo yo Así que ¿Qué puntuación me darías De 1 al 10? 9 y medio ¿Cómo? ¿Y a ti mismo? A mí 7 con 8 Un notable Tampoco Tampoco me va a poner Modo 2 ¿Cuál es la última página Que has visitado? Twitch TV Toma Nadie pienso en esto Ana No, no es ignorada No Solo que Va preguntando Y va O sea Yo voy leyendo Solo que no lo leo En voz alta Ya, yo igual Bueno, a veces se me pasan Tipo lo que Tipo esto ¿Por qué? No, eso es el voto Eso es el voto Vale, vale, vale Por eso lo he ignorado ¿Ves por no frecuentemente? No me gusta ¿No? Curiosamente ¿No? ¿O sí? No, no me gusta ¿Por? Simplemente No me pone Vale Es curioso Es como No sé Veo gente que no conozco de nada Y es como ¿Qué mierda es esto? Yo estoy pasando aquí la pregunta Porque es como que ¿Qué adjetivo te describe Te describe mejor? Iba a decir peor, ¿sabes? Random Total Totalmente Randomizador Yo Porque te puedo saltar Por aquí Como por aquí Como por aquí Como por aquí Como por aquí Nunca sabes lo que te voy a Decir o hacer Yo también Si nos ponemos así Lo es random Dove ¿Cómo puede ser? Pone la salvación No No La salvación ¿Sabes qué es? Lo que tengo ¿Cuál es tu peor secreto? Lógicamente No lo voy a decir ¿Podrá dejarte ese secreto? Es un buen momento No ¿Tu mayor miedo? La soledad Lo sé ¿Tu peor fobia? Eso no es lo mismo Arañas No Fobia es algo Que tengas miedo Irreaccional A la muerte El rollo Que te digan Tal Y te dé miedo Automáticamente Sí, sí, sí Muerte ¿Tu mayor fantasía sexual? Hostias Eh No sabría decirte Eh A ver voy a pensar En algo que no haya hecho Eh Claro que no Oye A ver Voy a pensar en algo A ver Yo sobreentiendo como fantasía Algo que no hayas hecho No Si es que algo que haya hecho Ya no es una fantasía Pues no Porque dices He cumplido mi fantasía sexual ¿Sabes? Sí, pero si ya la has cumplido No deja de seguir siendo La verdad Lo has ¿No? Para mí sí Para mí ya Una vez que lo haces Tres o cuatro veces Pero es una fantasía O sea Ya pierde la gracia Ya es como Pues no Porque tu fantasía sexual No, pero ya Ya es algo más No sé No me da un peor ¿Ves? Ah, bueno Que me agarres Pero no No agarres rollo Cinturones y tal Si no Agarres de Estas manos No ha sido un par No ha sido un par O sea Yo Me encantaría Que alguna de mi pareja O lo que sea Me cogiera Y me obligara A sentir placer ¿Sabes? ¿Te obligara? Sí Claro Para eso Necesitas una pareja Que sepa También Son cosas distintas Obligar Y conseguir Son cosas distintas Como un vibrador Lo he pensado Ya estaba en la tienda Pero Era muy caro Es entretenido ¿En qué te fijas Primero en una chica? Soy objetivo Tú dime la verdad No sé A ver Yo Principalmente Si no conozco a la chica En el cuerpo Si no conozco a la chica Ahora Si conozco a la chica Personalidad ¿Te imaginas la típica gente Que dice Sí Su mente Su personalidad Pero si no la conoces Literalmente Es como que Estás viendo a la chica Por la calle Y Dice Me encanta Su mente Porque en ese rincón De su cerebro Está pensando en no sé qué Exacto Yo soy sincero Coño Si no conozco a la chica Pues en el cuerpo Muy bien Yo te enseño mi culo Ana Culo luego Cara Me lo he imaginado Tal cual así Aló Excuse me ¿En qué te fijas Primero en un chico? Yo porque te voy a contestar Que llevo un rato Sin contestar Me he dado cuenta No pasa nada En una chica Empezó una entrevista Para ti Y luego una entrevista Para mí Ya está Todas las sesiones Para mí Ana es tuyo ¿Qué? Y yo al cámara Ya que estamos Eso da dinero Sí Le ponemos unos antifaces Exacto Ya está La mascarilla ya De la yo Hashtag COVID Hashtag COVID Atrancadores ya Con mascarillas Ya está Vale En una chica Me fijo primero En todo su cuerpo Y la cara Y sobre todo La sonrisa La sonrisa De una chica Cuando es muy adorable Es como algo Que digo Y en un chico Aunque parezca Sé que Justo antes He mencionado esto Pero A mí un chico Es que no me O sea Me fijo Pues como fijarme Me fijo en la cara Y todo eso Pero no me gustan Los chicos A no ser que su personalidad Sea Como que una chica Me puede poner Sin llegar a conocerla Luego que me gusto No como persona Pues es distinto Pero lo que es De decir Coño ¿Sabes? Pues yo la verdad Es que Pero los chicos Si su personalidad No me llega Como que vale Una persona O sea Que en una chica Te sentirías más sexual Y en el otro Más emocional Si Correcto O sea Justamente eso Mi sexualidad Check ¿Qué es lo más adquirioso Que has hecho? Legal 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 No, no es legal Mierda Cagarte en el pecho de alguien No, tío No Un día que estaba De fiesta hace mucho ¿Vale? A ver Es que esto creo que no se lo contó a nadie Estaba en Madrid Vale Y me fui De fiesta Y no sé si sabes lo típico que se hace en las discotecas, bares ¿No? Que de repente lo mismo entras en un baño y te encuentras con cualquier persona follando Pues yo iba un poco Un poco contento ¿Follates en un baño? No Ojalá Fuese eso Pero no No me di cuenta Vale O sea Los baños Suelen ser amplios ¿Vale? En esos sitios Y yo no Es que me da la risa No me di cuenta Y claro Yo me estaba meando Estaba meando Y de repente digo Y me encuentro A dos tíos Mirándome fijamente En pelotas Y yo meando Claro Yo así a lo Creo Creo Que estoy ¿Cómo decir esto suavemente? Distrayendo a esta gente Pero seguiste meando No, no Si Yo seguí meando ¿Y ellos? Terminé No, ellos pararon De golpe Creo Yo Cerré Apunté Porque encima eran guiris ¿Sabes? Y claro Apunté al pestillo Algo Pero eso es como un story time Pero en plan Lo más asqueroso que has hecho Es que lo más asqueroso Es que claro Mira, ¿te has comido los mocos? Tira la letra Pero de pequeño Sí Vale Eso es asqueroso Lo hemos hecho Pero a ver Es que hay un problema Hay un problema Son amplios Pero no tan amplios Los mocos No No Los baños ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor le meo un poco Lo que viene a ser En la En la cara No Pero en la espalda Sí Yo lo más asqueroso O sea Pillaste a alguien Y no No es que hayas pillado a alguien Es que le he meado En la espalda Ahí está el problema He comido Yo creo que como Estaban en shock No me dijeron nada Yo he comido Fluidos humanos Que no es seme Y no hablo de mocos Lo más asqueroso Que te has encontrado En la comida Lo más asqueroso No sé Me encontré una uña Yo cuando era pequeña Metí una napolitana Bueno, mi abuela Buenas tardes Buenas Ahora sí Metí Mi abuela metía Una napolitana En el microondas Y El microondas estaba Mucho tiempo sin usar Pero mucho Mucho Un año o algo así Me estoy imaginando al final Y no ha empezado todavía Me voy media Queda un minuto Hostia Sí Tal cual, ¿eh? Es más Gracias Ya sanas Perfecto Pues con todo esto Y ya está Y bueno Pues básicamente Yo me comí la napolitana Super feliz Tal, tal cual Y después veo por mi mano Hormigas ¿Sabes? Por aquí así saliendo Y yo claro Pues grité Y me estaba así para atrás Porque era pequeña No me lo esperaba Y todo eso Y cuando Decidí darle la vuelta A la napolitana Estaba negra Llena de hormigas Yo iba ahí comiéndome las hormigas Era alto en fibras Proteínas Eso, en proteínas Ay, un poquito más Que me lo estoy pasando bien ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Yo podría decir perrito Yo es que depende del pene Yo también O sea Quiero decir Depende No depende Pensaba que ibas a decir Situación Pensé que ibas a decir Situación No, yo pene Eh Yo depende de la situación Voy a decir Que el perrito Misionero Y yo arriba Es que no puedo elegir Entre esas tres Ya digo que depende De Muchas cosas Muchas cosas Sí Yo de situaciones Solo Tengo que me pillan ¿Tu último pedo? Esta mañana La verdad es que no tengo ni idea ¿Ayer? Mejor porque he ido al baño Ya sabes Eso cuenta, ¿no? ¿Qué es el anuncio? Anuncio, pues anuncio Pero hay un anuncio Sí, un anuncio Estoy cobrando ahora mismo Me perdí Cuatro, misionero Y ella encima El perrito El misionero Pues eso mismo Yo tiro el perrito Perrito Y yo arriba Y luego Mi último pedo Fue a lo mejor ayer Y el suyo fue esta mañana A ver, joder No es tan raro Ir al baño por la mañana Ya, ya Si no digo que no Pero no me tiro el pedo hoy No me tiro el pedo hoy Vaya conversación de pedos Cucharita de helado A ver Es que yo no tengo top tampoco O sea, yo Lo que surja En el momento ¿Qué cambiarías de tu vida? Nada Porque si no No sería mi vida ¿Qué? Sería muy cruel Lo que voy a decir yo ¿Qué ibas a decir? Una pareja Que me quiera siempre Pobrecita tío Me ha dado pena ¿Qué es lo más cruel? Que le has hecho un amigo Decirle la verdad Lo peor es que es verdad Decirle la verdad Es lo más cruel Que he podido hacer Decirle que no quiero quedar Porque voy a follar Bueno, eso también lo he hecho yo Hola, Guiller ¿Qué tal? Muy bien Va a terminar casi ya Pero Pero bien Acostarme con un amigo suyo Ana Hostias ¿Me consideras Un conocido O un amigo? Hace falta que conteste a esto Estoy aquí ahora mismo Te considero todo ¿Qué harías si estuvieras En el baño Y no quedara papel higiénico? No ha pasado He usado toallitas Habían toallitas Si no hubiera Hay que tener imaginación Meterme en la ducha Por eso Coño Y bueno Yo tengo pidet En este caso ¿Tienes algún fetiche O filia Que no sepamos? Que no Creo que no Yo es que Como si Siempre he sido Bastante abierto a eso Rollo ¿Qué te gusta? 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 ¿Qué te gusta?